La polarización política que sufre el país es el más grande obstáculo para resolver el problema de la inseguridad, según señalaron diputados invitados al programa 8 en Punto. Los legisladores reconocen que la propuesta siempre se diluye entre acusaciones y contraacusaciones. A pesar que la seguridad es un tema tan sensible para la población, los diputados se desgastan en acusaciones estériles que evitan que logren acuerdos. La situación es tan dramática que el diputado Mauricio Vargas no tiene reparo en admitirlo abiertamente. Si pasamos, pasámonos aventándonos pedradas todo el santo día y uno acusando al otro y el otro diciendo otras situaciones que definitivamente no vienen al caso. No sometamos a más penurias a la población. El diputado Javier Valdés del FMLN considera que en el momento político que se vive, lo más importante es no deshacer lo que se ha logrado con la implementación del plan El Salvador Seguro. Que suma este nuevo gobierno, que suma de los resultados o sostenga los resultados, si es que cambia o no el plan El Salvador Seguro o toma otra metodología, pero que la disminución de los homicidios forma parte de uno de los elementos. Por su parte, el representante de Gana cree que la realidad desmiente las estadísticas que presenta el gobierno, pues los salvadoreños viven en zozobra constante. Debemos seguir con planes que a la par no vamos a tener el financiamiento, estamos hablando de letra muerta, estamos mostrando a nivel internacional que tenemos un documento el cual no es operante. Necesitamos operatividad, estrategia, agilidad en los procedimientos. Todos los legisladores señalan que esperan que el presidente electo busque desde el primer día un acercamiento con las diferentes fuerzas para lograr un acuerdo de país por la seguridad. Para Teleprensa Canal 33, Luis Alvarado.